Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar a hacer unas ricas paletas de cereal Vamos a utilizar cereal de tu preferencia Leche Si tu cereal no tiene azúcar, le vas a poner un poquito de azúcar a tu leche antes de agregarla Necesitamos moldes Si tu no tienes moldes de paleta, puedes utilizar un vasito y un palito o si tienes cucharitas Si tienes cereal que son azucaritas con azúcar, ya no le pongas azúcar Las vamos a tronar un poquito Si en vez de leche quieres yogur, también lo puedes hacer Le vas a agregar el cereal Y esto tienes que hacer con todo Bueno, ya que lo tienes así, le vas a agregar la leche Se me olvidó comentar, te tienes que ponerle un poquito de aceite a tu refractario Ya sea vasito o este tipo de molde Para que cuando quieras despegar las paletas sea mucho más fácil Le vas a agregar la leche Ya aquí le vas a poner el palito Yo tengo estos que son del molde Lo vas a meter al refrigerador por dos horas Bueno, después de tres horas en el refrigerador Así nos van a quedar las paletas de cereal Y la verdad quedan muy ricas Ya depende de que cereal lo vayas a hacer Si lo quieres hacer con yogur, haz primero tu mezcla y después la agregas en los moldes donde vas a hacer las paletas No se te olvide de engrasar los moldes para que esto sea mucho más fácil a hora de despegar Ya me comí una y la verdad están súper súper ricas Bueno, si te gustó coméntame Si las hiciste, dime si les gustó a tus niños Déjame un dedito arriba, no olvides de compartir y suscríbete Bye